Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor. Quiero tenerte. Quiero tenerte. Que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero tú. Si tuviera que besarte, otra vez me moriría. Donde el alma ya partía, ya fue vestida de amor, solo por verte. La mentira tiene miedo, la verdad tiene camino. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz. Me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero tú. Pero tú. Tu. Tu. ¡Gracias!